y saluda saluda youtubers que estamos aquí hola de los que estamos aquí es que no dejes terminar hasta grabar los que estamos en la llamada a quien está jugando el señor naru es el próximo bien señor no está jugando a menos otros tres más y más esta parte de nosotros no es lorenzo y los mamá no digas no más lorenzo y mary kay qué pedos con 105 wey qué pedos con con fáciles lo que tenía un ms el perro quién sabe a mí se me sube porque estoy descargando los gelos pero la batería la batería va yo querubín y ubicó la batería full hp un hp no no mames 4 arriba no me chico y luego de ustedes sniper puta madre no me cojo es el night perlope hoy porque tiene el jose se vuelve si hay nada más en cuanto tienes no mames 94 en web pero no es que se me subieron y se me va a subir porque está descargando la batería la batería la batería no hay salva terío la mano está full hp el bar sin son por si son para sin saber si son es el narciso verga madre ice donde está el güey ya lo mataron no capturó bien este hijo de por eso progenitora no digas mamá no digas mamá se murió una pichis 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 nice nice güey lo dejamos ok 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 voy a infiltrarse de granadas wey no más se me vio me vio me vio un poco un poco ancho aguas aguas me grita no de puerco es la cerda albina mal mató la cerda albina abier puedo matar a metal wey hasta que el 77 salta igual que él todo pendejo todo pendejo y lo mató mamá me no lo matan no lo matan no se murió están lo vuelve ya lo mataron aposito si el prosísimo el prosísimo querubín fuerte por favor wey sniper y esco el puerco chino y ahora estás tú no digas mamada la verga con mg el perro de mierda la batería la batería hay dos en la batería el querubín y el querubín en la batería mitad de hp mitad de hp no manches se llevan la batería por ahí no chico chico ni hay nadie ahí ano sin pero eso no dijo de tu me hizo regular la porque la chista no habla de hace una hora ayer se fue dijo que si va a ir a las dos y así vas a morir ni hagas directo y estoy 30 ha estado grabando y grabando estoy grabando por partido que suba que suba que suba mamá me voy a subir ka va a subir no mames ese sniper dispara dos veces el metal el sniper es el que dispara dos veces la batería, ahí van tres en la batería tres en la batería metal dispara dos veces, siempre es esa mamada cuando mata a alguien que agarra la bala y dispara dos veces ¿dónde está ahí? ahí había alguien ahí sí, pero ya lo mataron no, hay alguien aquí escondido a mames, cuando pienso que no había nadie en arriba hay dos pendejos ahí va una batería dos arriba ahí va ya abajo y abajo una rima, está arriba parete cabrón mate al gordo ya mate al gordo le dice al gordo le dice al gordo te pegaste al gordo te pegué al gordo muere este perro ya se ha escondido no tengo balas ya qué asco a huesos vamos a sacar la MG a la querubina a la querubina me mató el gordo no, me mató voy por la batería voy por la batería luego va solo no, quiere te un peso no hay nadie están todos muertos güey, por favor a verga güey respawnean todos no hay nadie no digas que es mierda se unieron todos ¿no? híjole oh, al fin mamame oh, mame una escarada posee la más hermosa pero mátalo está súper lo gusta y ahora no el valiente hijo de ser lorenzo y cruz ahora somos soltas cuanto lo dejé a ver esta nueva que nada no mames el metal está arriba campeando en el tubo el drenaje ahí arriba quien anda ahí el zoile es el zoile 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 estoy en el perotón dice que eres amigo está lleno allí no sí estoy lleno y esto le tiene este hermano no se me traba y ahora sí que no hablas y coche y un alma de chispita y estoy hablando de hace rato nada más que se trabó el disco la batería la batería la salva el metal estado está lo espero super lo no porque me corres dale no se mueve el dark snow es el 77 que sí y nunca latino mierda nunca latina el puto hueco hoy hoy es decir no latino al hoy hoy de este 1 1 1 ¡Qué mal! ¡Qué puro mierda que ya da dos, tres minutos! Que verga, se están vinculando solos Ah, que miedo Este perro sale por atrás Te voy a matar Hijo Uy, casi Hijo de me Che gang Lleva la batería, no Es algo, che coche, no mames La batería, Farren Mierda, otra vez Mátalo, mato Pero está luego No, así Si no está luego No lo mato Vamos para remover Toma En dos box Vamos por la batería Arranado de la batería Acá 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 Un güey de uno De uno Con su W En la de él No es fake Vamos, vamos No mames Este güeya Activo su escudo Hijo Estoy loco Cachero Estoy loco Quien verga C09 Ah Mierda Vientos Otro 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 Podemos Mitulín Siempre me mata El mix Segurado Y se las trae Conmigo Mata Mata El gordo Mata El gordo No mames Escuche Estaba gordo Digo Estaba Y aún así No pude verlo No mames Que no lo mate Ah Querubín Asquerosa Vamos Damos Pollos Gracias.